Notimundo a la carta. Sesenta minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. La crisis climática traerá más restricciones a las Islas Galápagos. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora, Norman Wright, él es ministro presidente de las Islas Galápagos. Norman, qué gusto, ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Le veo cansado. Ahí llegando en las reuniones que tuvimos en en Madrid sobre los temas de de la COP de cambio climático. Sí. Y justo ahí topamos el el tema que que se acaba de señalar en el titular de inicio de la entrevista. La verdad es que Galápagos el mensaje era en Galápagos estamos ya acostumbrados a vivir con restricciones y el cambio climático va a traer restricciones al mundo. Eso es lo que le iba a comentar, eso fue usted dijo eso justo en la cumbre. Este que ya en Galápagos la gente está acostumbrada a vivir con todo tipo de restricciones justamente por el entorno en el que viven y la protección que hay que darle a las islas. Eso lo dijo usted en la cumbre. Pero este ahora se vienen muchas más restricciones por la situación del clima y y esto esto preocupa debe preocupar incluso a a los pobladores de las islas y a todos los ecuatorianos porque qué va a pasar con 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 el comercio, con la vida normal que tienen allá, que ya es restringida, como usted lo dijo. Bueno, primero lo que se puede hacer es ir hacia una de la construcción de una granja solar de dos hectáreas en San Cristóbal, lo que va a permitir llegar a una cobertura de un treinta por ciento en San Cristóbal en eólico y renovable, eso es muy importante, y igualmente en un proyecto que se va a desarrollar en en la isla de Santa Cruz, la idea sería avanzar en 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 una intervención de unas veinte hectáreas para poder tener una cobertura ya el cálculo es este, es una un megawatt por hectárea, es lo que se produce en fotovoltaica, entonces las necesidades de Santa Cruz, que es la isla más poblada, es tan cerca de esas de 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 esos veinte megas, si se hace una buena una una cobertura de fotovoltaica de esa magnitud, con buenos sistemas de almacenamiento y baterías, se puede cubrir las las necesidades. Sin embargo, el reto que tenemos es el crecimiento de la demanda, y es ahí donde hay que actuar, es decir, en estrategias de construcción, en rescatarnos, ¿cierto? mayores formas sustentables de construir, cosa que el crecimiento energético no suba cada año, porque si no, vas a tener que seguir ocupando más espacio para generar energía renovable frente a circunstancias en las cuales no tienes control sobre la forma como la gente está construida. Pero para que para que no suba, no no crezca más, también se debe poner límites a la a la al ingreso de la población que ya estaba ya estaba puesto, pero el tema del turismo también se contrapone. Yo creo que el gobierno nacional y en general el estado ecuatoriano ha mantenido una política muy firme en relación a a las medidas de restricción de ingreso. Para el ingreso de gente que vaya de Galápagos. Medidas migratorias. Ajá. Este momento estamos alrededor de unas treinta mil personas, si no tuviéramos ese control, podríamos estar en más de cien mil, sin ningún problema. Pero hablamos que que Ecuador tiene que crecer en el ámbito turístico porque es justamente ese el sector que tiene que despuntar y el que nos va a sacar de la crisis y nos va a llevar al desarrollo. Si es que nuestro nuestro producto emblemático son las Islas Galápagos, ¿cómo podemos hacer ese contrapeso entre el cuidado con con el tema de la protección y y y también necesitamos que vengan los turistas? El hace unas semanas de o hace un par de meses firmamos un convenio como consejo de gobierno con la Federación Nacional de Cámaras de Turismo para hacer un proyecto piloto de carbono neutro en operación turística en Galápagos. Esto es. ¿Qué implica eso? Intermisión en infraestructura, volverle mucho más eficiente para reducción de el uso de energía y gestión de desechos y manejo de agua, por ejemplo. De manera eficiente, eso disminuiría el impacto de la actividad. Si nosotros logramos dar caminos en ese sentido, vamos a a reducir la huella ecológica de la actividad turística en las islas, que esto es muy importante también. Y eso tiene que ver, uno, el tema energético es absolutamente estratégico. Y lo energético tiene que ver no solamente con el tema de de la electricidad que uses o del combustible de diésel para la operación marítima, que eso ya es absolutamente importante, sino inclusive tiene que ver con la gente, con el tema de alimentos. ¿Qué quiero decir con eso? Si reducimos nosotros el nivel de de bienes importados a las islas, generando una agricultura sostenible en Galápagos para la provisión de la actividad turística, vamos a reducir ese impacto también, porque nosotros dependamos absolutamente de la carga importada. De lo que llega de fuera. Así es, y ese es uno de los otros problemas que tenemos. Pero, ¿cuánto le va a costar, es posible en la crisis económica que vive el país, emprender en todos estos cambios, justamente para restringir más y proteger más, porque restringir suena a como como a castigo, pero yo creo que es importante hablar de protección, Galápagos tiene que ser protegido definitivamente, pero esto debe tener un costo muy alto. ¿De cuánto dinero estamos hablando? A ver, son inversiones importantes, si a mí me 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 permites dar una cifra, yo creía que son proyectos de de no menos de diez, veinte, treinta millones de dólares, por ejemplo, en cobertura para para procesos de de energía que te permitan ser casi un setenta, ochenta por ciento renovable en Galápagos, son inversiones que no tienen que darse de una sola vez, pero sin embargo, el mundo está en un proceso de ir abriendo esta posibilidad, inclusive de apoyo al sector privado para que genere esa transición. Y esto es lo que se discutió allá, es decir, el Ecuador ha hecho, está aplicando a los fondos del 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 fondo climático, que en inglés se le conoce como el GCF, el Global Climate Fund, y ahí tiene una propuesta muy potente en donde Galápagos es uno de los temas estratégicos. Alrededor también de generar un proceso de 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 un turismo mucho más démosle un nombre. Consciente. ¿No es cierto? Mucho más consciente, más bajo en el uso de emisiones, más eficiente en el en el uso de agua, energía, mucho más vinculado al al tema de la gestión local. Esos son los temas que estamos planteando. Es un proyecto que ha recibido una atención muy importante esta semana, fue la razón de mi presencia allá en coordinación con el Ministerio de Ambiente para impulsar esta iniciativa y hay mucho interés. ¿Y qué aporte hay de o sea, hay un aporte ya tangible de 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 los países? Las definiciones sobre sobre ya la 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 aceptación de esta propuesta tiene que tomarse alrededor máximo hasta junio del próximo año. Y eso viene con con inversión, con fondos. Hay una parte de recursos no reembolsables y otra parte que son recursos de crédito que están más vinculadas a la inversión del sector privado en la mejor en el mejoramiento de su operación. Esto es muy importante. Otro tema importante que nosotros estamos impulsando es un centro de innovación en Galápagos para energía renovable, sustentabilidad, y economía circular. Esto también llamó mucho la atención, lo presentamos con la WWF y la Universidad de Edimburgo. Con la Universidad de Edimburgo venimos trabajando ahí esto hace algunos meses, puesto que ellos tienen una 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 experiencia muy interesante de estos centros de innovación, lo están desarrollando en otros lugares del mundo, creo que este momento están inclusive en Shanghai desarrollando uno de estos centros, y la idea es hacer de Galápagos un centro también, Galápagos siempre ha sido un referente de la ciencia, pero la ciencia evolutiva, la ciencia de 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 para descubrir el origen de la vida en el planeta. No de energías renovables. Es muy importante. Ahora estamos en un punto tal en que podemos hacer de Galápagos una referencia de sustentabilidad para reducir el impacto de los asentamientos humanos en la naturaleza, y es lo que nosotros. ¿Y quién sería a cargo? Universidades internacionales. Y las locales también. Es debería ser un hub de innovación, ¿No es cierto? En donde. Interesante, además que es un centro de estudios también, o sea. Completamente. Ya existe un centro de interpretación de energías renovables allá que fue puesto por la cooperación coreana, hemos conversado ya para con él de Galápagos para hacer ese lugar de encuentro, en el veinte veintiuno va a haber ya un nivel de conectividad importante en en los temas de 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 internet, va va a haber un cable submarino que se que va a permitir ahora el 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 internet es muy malo. Estamos en uno punto cinco dos punto cinco gigas para todas las actividades en la isla, inclusive telefonía celular. Esto puede subir a más de diez con cinco G. Entonces, eso hace que la educación se abarate los costos puedas tener conexión directa con el mundo, no solamente con el continente. Tenemos la Universidad San Francisco de Quito asentada en San Cristóbal, y la Universidad Central va a estar en Santa Cruz. Entonces, las posibilidades de potenciar inclusive al al talento galapagueño que tiene la suerte de formarse en la universidad. Recientemente una chica de Galápagos se graduó en nanotecnología y dice, bueno, yo quiero aportar, ¿OK? Quiere regresar, quiere estar, aplicar sus estudios. Se ha conectado en el continente, pero es una oportunidad también para diversificar desde la economía del conocimiento, una 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 economía que está, diría yo, muy pegada al al tema del turismo. Entonces, estamos pensando en lo local, pero también globalmente. Yo creo que Galápagos puede ser un referente muy importante, y esto llamó mucho la atención. La gente lo vio y dijo, de acuerdo, se han abierto los espacios de cooperación y avanzamos con con fuerza, yo creo que en los próximos meses vamos a estar definiendo. Además, creo que es el momento en el mundo, ¿No? Cuando tanto se ha hablado de 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 lo que hay que hacer por salvar al planeta, con el tema este de Greta Thunberg también, que incluso ahora es el personaje del año de la revista Times, por su lucha por el planeta. Y el gobierno del presidente Moreno fue claro en su mensaje, o sea, queremos avanzar en muchos mayores compromisos con el tema de descarbonización, hay un plan hacia el veinte cincuenta, hay una iniciativa fuerte para hacer toda una transición en en materia eléctrica en en temas de movilidad, no solamente en Galapagos, sino a nivel del Ecuador, se firmó recién un tema de cooperación con la agencia francesa de cooperación para temas de cambio climático por cien cincuenta millones de dólares, entonces, el Ecuador tiene mucho que hacer, y mucho que contar en esto, yo creo que ahí hay una oportunidad para el país para movilización de recursos, y para mejorar las capacidades de innovación de la gente. ¿Qué pienso yo? Durante diez años se le financió a los a a mucha gente para que estudie afuera, ahí hay mucho cerebro que este momento está, quiere, ¿No es cierto? Se ha formado y conoce de estos temas, si nosotros logramos construir un fondo que incentive esto con el sector privado y el sector público, no solamente en Galapagos, sino en el territorio nacional, la innovación es crear con valor comercial, y puede ser una oportunidad muy importante que potencie todo ese esfuerzo que se ha hecho de inversión en el capital humano de la gente. Qué bueno, que en medio de las restricciones que hay que imponer, pues, también se busquen oportunidades. Norman Wright, muchísimas gracias, ministro presidente de Galápagos, y felicitaciones por el trabajo en la cumbre mundial del clima. Muchísimas gracias.